Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más De una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado, quédate por ti Y un deseo inmenso que despiertes de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este delirio Te daré mi amor y mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!